¿Qué es la infidelidad? En las ciudades donde el porcentaje es muy alto, si no mal recuerdo es primero, segundo lugar a nivel nacional, en donde la infidelidad es algo común. Y ahora me gustaría preguntarle a Ricardo, Ricardo, ¿qué significa ser infiel o la infidelidad en sí? La infidelidad es romper el acuerdo que se tiene ya sea explícito o implícito al tener una pareja de exclusividad erótica, afectiva o las dos. Entonces al romper ese acuerdo es cuando se conoce a una persona como infiel. O sea, acostarse con alguien es romper con un contrato que se tiene en cabeza. Exactamente. Y afectivamente es, ¿cómo estoy idealizado? ¿Puede ser solamente desde el pensamiento? O como enamorarte ya con alguien o compartir con alguien de tu trabajo, por ejemplo. ¿Qué es lo que aplica para infidelidad? Porque puede ser desde, yo pienso que ese hombre podría besar excelentemente, ¿no? Pero no lo ejecuto. Entonces, ¿eso se concede ya como infidelidad o no? No, pero es que depende mucho de la persona. O sea, yo por ejemplo puedo pensar que si mi pareja piensa en otra persona ya es infidelidad, pero para otra persona hasta que tienen una relación sexual se convierte en infidelidad. Y entonces tiene que ver con el acuerdo, ¿no? O sea, con lo que la pareja estableció y que eso se rompe. Así es. Creo que también es culturalmente, ¿no? Porque dependiendo del país donde vivas se convierte en infidelidad porque hay sociedades en las cuales se permite que tengas varias parejas, ¿no? Bueno, de hecho aquí existe, aquí hablábamos, ¿no? Del poliamor. Entonces, dependiendo del acuerdo, si el acuerdo con nuestra pareja es ser monógama, entonces al entrar un tercero pues empieza a ser infiel. Pero si el acuerdo es que podemos tener varias parejas, pues no hay infidelidad al entrar otra persona. Pero entonces yo estoy pensando en las parejas poliamorosas o poligámicas, ¿no? Bueno, poliamorosas. Si el acuerdo es tú puedes tener contacto sexual con quien quieras, ¿ahí no existe la infidelidad? No, no es infidelidad. No, no hay, no cae nadie, ninguno de los dos podría caer. Es que sí puede haber. Por ejemplo, a mí me platicaba una persona poliamorosa. Yo me acosté con otra persona siéndole infiel a uno, no al otro. Porque se rompió el acuerdo con uno y con el otro no. ¿Cómo? Que normalmente sí se hacen relaciones de amantes, ¿no? Sí, eran cuatro personas en la relación. Cuatro personas. Y tres hombres, una mujer. Entonces, esta mujer le está siendo infiel a uno de esos tres hombres con otro. Que no es de esa. Que sí es de esa. ¿Sí? Sí. Pero a otro no. O sea, el acuerdo entre uno está con dos y el acuerdo con dos está con tres. O sea, con uno de los miembros de ese cuarteto y se hizo un acuerdo y ese fue el que no se respetó. Pero como el acuerdo con otros era distinto, ahí no fue infidelidad. Pero, ¿y esa infidelidad consciente? Porque ella decía, pues, que yo lo hice para vengarme de él. O sea, que la infidelidad está cañona, ¿no? O sea, se ven todas las relaciones. Sí, que lo que menciona Ricardo es una de las principales causas, ¿no? De infidelidad. Así es, en mujeres. O sea, la venganza, ¿no? En mujeres, porque en hombres son otras razones. Pero si en mujeres hablamos de venganza es como, si tú me fuiste infiel, pues te la voy a aplicar yo también para que veas lo que yo sentí. O sea, las mujeres somos vengativas y desde la venganza ejercemos la infidelidad. Así es. Y es como para poder recuperarte a ti misma, tu dignidad, parte de tu amor propio, como estar con, decir, el otro no me va a ver la cara, no es esta parte feminista, este, donde no va a poder ejercer más poder en mí, porque yo también puedo ejercer poder en él cuando me vengo, ¿no? Puede ser desde ese punto de vista, desde el yo no sentirme hecha menos, yo no sentirme... Poco valiosa. Ajá, poco valiosa en cuanto a que me engaño, porque también muchas veces en la infidelidad yo como mujer trato de ver con quién fue para ver si es más bonita o es más fea que yo. O más joven, o más joven. Bueno, la infidelidad nos llevaría a menospreciarnos y a menos valorar. Así es. Y baja la autoestima, obviamente, un problema de infidelidad. Pero hay algo importante que me parece para los demás. ¿Siempre se ha vivido en la infidelidad, Irma? Pues la infidelidad siempre ha estado en las culturas, pero se ha llevado de diferentes maneras. Lo platicábamos el otro día, pues se ha vivido diferente desde Grecia, en Roma, con los mayas, con los celtas. Y en cada una de las culturas había castigos, principalmente para la mujer. No siempre ha sido como ahora, pero sí, de alguna manera, siempre se ha ejercido más control sobre el cuerpo de la mujer, que lo hemos visto también en otros temas y en otros programas. Porque es la manera de, pues, delimitar esa parte de la procreación, ¿no? O sea, que controlando la sexualidad de la mujer se controlan muchas otras cosas como la reproducción, como el sometimiento, como todas esas cosas, ¿no? Sí, pero en este caso en particular va más apegado a la cuestión de la propiedad. Es decir, ahorita existen los exámenes de ADN, ¿no? Que podemos saber de quién puede, o sea, quién es, o los test de paternidad, de quién es un hijo o no. Pero anteriormente no se sabía. Es más, ni siquiera se sabía que el hombre ponía parte de la genética para que la mujer se embarazara, para que se embarazara. Antes pensaban, ah, la mujer se embarazó y ya, ¿no? ¿Cómo por arte de magia? Oye, eso está padre. ¿Cómo que se embarazó? Sí, era como de ahí que el Espíritu Santo vino y no sé si de ahí venga. Pero hasta que, bueno, eso era cuando no había ganado de granjas. Cuando el hombre empezó a tener animales de granjas se empezó a dar cuenta que si ponían a una borrega sola, pues nunca se embarazaban, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezaron a cambiar las cuestiones y es mucho, o anteriormente era por el hecho de, híjole, a ver, quién es mi hijo, a quién voy a cuidar, a quién le voy a dar mis recursos, a quién le voy a dejar mi propiedad. Y como no se sabía de la mujer con quién estaba y con quién no y de quién podía ser el hijo o no, entonces se empezó a controlar esa parte y, bueno, de ahí viene la derivación hacia la infidelidad. Pero también hay como ya en nuestra realidad, en nuestra actualidad, razones muy concretas que pudiéramos decir, tanto naturales como, o sea, como de etapas normales de la relación de pareja que hace que uno de los dos busque a otra persona, ¿no? Porque sí puede ser que haya etapas que ponen en crisis a la relación de pareja y que la pareja esté no cumpliendo esas expectativas con quien eligió vivir esa fidelidad, ¿no? Así es. De hecho, hay etapas que son importantes. La primera, pues, es cuando se inicia la relación, cuando apenas se está consolidando como ese acuerdo, puede haber infidelidad. Después viene el nacimiento de los hijos, que también puede existir una infidelidad en esa crisis de pareja. O desde el embarazo puede pasar. Si a lo mejor puede ser, no sé, me imagino un embarazo de alto riesgo en el que el doctor les prohíbe las relaciones sexuales, pues a lo mejor puede haber ahí una infidelidad. Pero fíjate que también es, aunque no lo prohíbe el doctor, porque después es como un mito. Es como un tabú. Oye, y hablando de estos mitos, ahorita que estás diciendo esto, Rosy, de verdad, ellos no se pueden contener, porque esa es una de las cosas que nos van a las mujeres. No se pueden contener durante unos meses porque la mujer está embarazada de tener relaciones sexuales o tenerlas de una manera diferente. Fíjate que qué bueno que tocas este punto, porque también muchos hombres se utiliza el pretexto de Es que es mi naturaleza, lo tengo que hacer, porque si no, o me empieza a doler, o empiezo a tener algo. Entonces, lo usan como pretexto. Cuando, pues yo creo que puedes controlarlo perfectamente. Digo, no es algo que te vaya a impedir hacer otras cosas. Puedes canalizar esa energía practicando deporte, haciendo otras actividades que te hagan cansarte, para que esa energía se vaya para otro lado. Pero también tiene que ver con la falsa idea de que la relación sexual solo es penetración, ¿no? Claro. Porque se puede vivir una relación sexual de una manera distinta a la penetración y lo vas a disfrutar igual si lo sabes hacer bien y si lo desarrollas con tu pareja, ¿no? Y sabes también que, Irma, o sea, esto no es una necesidad exclusiva del varón. O sea, la mujer también, a pesar del embarazo, tiene la necesidad de encuentro sexual. Bueno, yo en lo particular, en mis embarazos mi líbido subió. Entonces, es que son los niveles hormonales. Exactamente, los niveles hormonales varían, cambian. Y bueno, el embarazo no imposibilita los encuentros sexuales. Y que, como también hemos dicho en otros programas, pues no es genitalidad nada más, no es la sexualidad, ¿no? O sea, hay muchos ámbitos, muchos aspectos que se pueden explorar y, pues, muchas maneras de vivirla, estén embarazados o no. Y no usar como pretexto solamente que el que estén embarazadas o en los primeros años, en donde ya pasó la parte de enamoramiento. Y entonces me atrae alguien más y deseo acostarme con alguien más. Que ese será el tema de un siguiente programa. Así es. ¿Qué creen? Se nos pasó el tiempo rapidísimamente. Este, y entonces, bueno, vamos a cerrar. Me gustaría que hicieran sus conclusiones. Ajá, este, bueno, antes de concluir rápidamente, fíjate que estoy leyendo aquí algo que ya habíamos platicado. De las consecuencias de la infidelidad, les voy a dar lectura hacia las cuatro para que un poquito transmitirlo al público. Cuando hay infidelidad, una de las consecuencias es enriquecimiento de las habilidades sexuales, la consolidación de la relación extramarital, las perturbaciones emocionales dentro de la relación emocional que hay entre la pareja, indiferencia e ira, depresión, y la ruptura o perfeccionamiento de la relación matrimonial. O sea que, bueno, yo puedo decir como conclusión que esto es todo un proceso que la pareja vive, que tiene tanto situaciones, consecuencias, donde puede fortalecerse la relación de pareja, o también puede debilitarse, pero que finalmente se da porque la relación de pareja en sí o está atravesando una crisis, o está muy vulnerable, y la presencia de una tercera persona o fortalece, o termina de que la relación se acabe, se hace una ruptura por la propia condición de la relación, no por el tercero. Ricardo. Yo, bueno, creo y he escuchado muchas veces que las personas dicen, es que yo nunca perdonaría una infidelidad, pues hasta que lo vives no sabes si la perdonarías o no, pero yo les quiero decir que lo más fácil es romper, no, o sea, es como el camino más sencillo, no, pero si quieren poder salvarlo, pues recomendarles acudir a una terapia y una buena resolución va a poder consolidar este matrimonio. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, muy cercano a lo que dice Ricardo, el autoconocimiento, el poder decir qué expectativas tengo de mi pareja y tal vez las expectativas que tenía de mí mismo, entonces saber reconocer eso, yo creo que nos puede ayudar a aceptar una ayuda externa e ir y acudir con los profesionales, para que ya sea de una manera que ayuden a crecer, como decíamos, el matrimonio, o definitivamente, pues a lo mejor cortar de una manera mucho más saludable, ¿no? Bueno, pues este es un tema tan amplio que la verdad, nada más solamente tocamos un punto y sin embargo, esperemos que en los siguientes programas nosotros podamos desarrollar otros puntos de la infidelidad. Bueno, estamos en Somos Humanos, esa sería la página, Twitter, Rosy, porque no me lo sé, arroba, humano y punto. Y en YouTube también, pues, Somos Humanos, Facebook, Somos Humanos. Somos Humanos, todo el tiempo. Somos Humanos siempre. Y en las páginas. Y las páginas, Irma. De Proeducación Sexual AC. Silvia. Silvia Camargo Hernández. Y yo, mi página de Facebook, Rosy Carrera. Y yo estoy como Ricardo Cuervo, sexólogo. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Bye.